Es triste ver la noche si no estás No puedo más, no quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar Sin explicar Y ya no está Yo no sé si fue cabardía La culpa fue mía No quise entender Eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón Quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que le perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Contigo mi intención no fue ganar Mejor perder Y no intentar Por ti consaba tanto no llorar Pero querer Mejorar Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Sé que tu mirada se fue Que ya no será como ayer Que tú olvidarás de mi voz Sé que nuestra luz se apagó Y aunque yo la quise encender No todo lo pudo el amor Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Equipo Greicy